Cuando te conocí, la vida me enseñó que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor, saber que te perdí, no ha sido lo peor Peor fue descubrir, que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós, se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión, y si quererte así, fue mi mayor error Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo Volverás conmigo